A veces lo que nosotros tocamos, que es obviamente un tema latente. Hoy, por ejemplo, se conoció una situación que dentro del deporte no está bien vista y es esta condena que todavía no es firme a Sebastián Villa, al jugador de Boca. Pero bueno, también está la violencia siempre dando vueltas en el ámbito deportivo. Y por eso se va a crear, o se va a comenzar a capacitar, mejor dicho, para prevenir la violencia en encuentros deportivos de aquí de la ciudad. Esto es a través de la Fundación Florencio Pérez. Y vamos a charlar con la directora ejecutiva de dicha fundación, Alejandra Stutzenegr, que está del otro lado de la línea. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa, Nicolás Intuini, Radio Martel, te saludamos aquí en Capital, en Radio Capital. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va, Germán, Rodrigo y Nicolás? Todo bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos... No, al contrario. Queríamos conocer un poco más sobre esta capacitación, a qué apuntan, y sobre todo, ¿cuál fue el disparador que los lleve a ustedes como fundación a capacitar, obviamente, sobre esto que es necesario? Está bien. Porque pasa, no solamente en el fútbol, sino en todas las disciplinas deportivas, ¿no? Uno ve videos, o que está todo tan latente, todo se viraliza, todo se expone, todo se sube a las redes sociales. Ve que en cualquier ámbito deportivo, de cualquier disciplina, pasa esto. Así es, mirá, como vos relatabas el caso recién de Sebastián Villa, que por ahí no es una violencia ejercida en el fútbol directamente, pero tiene que ver con su vida y afecta al deporte, y afecta a lo que uno quiere transmitir desde el deporte. Y así también podemos mencionar casos de violencia que tengan que ver, por ahí, no con los deportistas en sí, sino con lo que pasó el otro día, con la hinchada de gimnasia que hacía cánticos xenofóbicos a los jugadores de otro equipo. O sea, la violencia se manifiesta no solo también en la práctica en sí deportiva, sino en un contexto que al final termina dañando a todos los participantes. Y bueno, que esto esté en debate, que esto se advierta, suponete lo del otro día, que se salga a repudiar lo que pasó. O sea, la verdad que es un paso adelante ya tocar estos temas, empezar a hablar de que el problema existe y es un problema, porque capaz que pasaba antes también, y no en la medida que pasa ahora, porque estamos inmersos en una sociedad como encripada, enojada, con dificultades que tiene el vivir en comunidad, y bueno, más allá de lo que nos pase a cada uno individualmente, sabemos que el nivel de violencia se ha incrementado. Pero bueno, de ahí a que el tema de que se esté poniendo como en agenda, el tema de tocar la violencia, ese hecho que no debe estar presente, ya es un buen comienzo, ¿viste? Cuando empezás a hablar las cosas, ya está bueno porque haces cosas para cambiar la situación. De ahí que nosotros ahora voy a tu pregunta, que es cómo es que la Fundación Frente Pérez se involucra en esto. Mira, nosotros hace mucho tiempo, años que estamos trabajando con los clubes de La Plata, haciendo distinto tipo de capacitaciones a los dirigentes, porque nuestro objeto como Fundación, fundamentalmente, es hacer prevención en lo que es las conductas adictivas, cualquiera sea, y sobre todo en las etapas tempranas, como es la juventud, y para eso nosotros abordamos distintas temáticas, como es capacitaciones, financiamos capacitaciones de la Universidad Nacional de La Plata, en los clubes, también de la Universidad Tecnológica, también en los clubes, entonces vamos club por club, dando cursos durante todo el año sobre capacitación en distintos oficios, con la tecnológica hacemos todo lo que tiene que ver con tecnología, por ejemplo, ahora estamos dando uno de Community Manager en el Club Floresta de Villa Elvira, y estamos dando cinco cursos con la Universidad Nacional, en, por ejemplo, el Centro de Fomento Sentinela, en Los Hornos, en Los Hornos también en Comunidad Rural, bueno, en distintos clubes, en San Lorenzo, de Villa Castells, distintos clubes que estamos trabajando con capacitar en dar clases de plomería y gas, electricidad, reparación de aire acondicionado, también tenemos uno textil, de producción textil, que se da eso en el centro mismo de la escuela de oficios, así que bueno, por un lado hacemos eso, y paralelamente también hacemos estos cursos de capacitación sobre lo que es dirigentes, en los clubes, entonces, cómo generar, cómo detectar situaciones de chicos en mucha vulnerabilidad, hemos hecho varios cursos de eso para que no ingresen en el tema de la drogadicción, sobre todo en conductas de consumos problemáticos, así que bueno, es una constante que nosotros venimos llevando a cabo, y paralelamente el tema surge hablando con los mismos clubes, a principio de año, allá por febrero, nos empezaron a plantear que ellos veían con mucha preocupación la violencia que había en el fútbol infantil, para que te des una idea. Y que no era solo un problema de violencia entre chicos, sino, como te decía hoy, en todo un contexto, porque a veces los padres, no sé, las hinchadas, o sea, la violencia se manifestaba de diversas maneras, y bueno, qué podíamos hacer como para ver de abordar este tema. Entonces, nos ocurrió, y da la casualidad que cada vez surgen más problemáticas de este tipo, y nos cae justo ahora para hacer el curso. Así que de ahí viene nuestra motivación. Alejandra, ¿cómo te va? Nicolás Indruini te saluda. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Crees que la violencia, o mejor dicho, el deporte, es como ese chivo expiatorio para desandar esa violencia que tenemos, o que tienen las personas contenidas? Mirá, no sabría decirte si es el chivo expiatorio, pero yo pienso que se manifiesta en cada persona en distintos aspectos de su vida. Habría que analizar cada caso. Lo que tiene el deporte es que por ahí te saca un poco la inhibición, ¿viste? en el caso de las hinchadas o de los padres o es como que están en, vos sabés que la gente cuando se pone en grupo generalmente pierde la inhibición y a veces surge la violencia más fácilmente. Es como una cosa media de contagio. En la práctica deportiva, tal vez, tal vez, digo, no sé, habría que analizar un poco más en profundidad y yo no soy por ahí la experta, estoy contestando la pregunta desde mi posición personal, tal vez, los chicos muchas veces se sienten presionados también para practicar muy bien, también los chicos muchas veces están cansados porque hoy los chicos, muchos de ellos están como sobreexigidos, ¿viste? Tienen la escuela, el deporte, la maestra particular, el inglés, ¿viste? Entonces, están como los chicos están a veces algunos, están un poco cansados y bueno, el cansancio también es un factor que incide en la violencia, o sea, es multifactorial. Y cuando una institución deportiva se acerca a ustedes para pedirles ayuda, asesoramiento, ¿en qué se basa primeramente? ¿Qué es donde le piden o lo que quieren apuntar? ¿Qué nos piden? ¿Vos decís? Claro, claro, digo, ¿a dónde quiere atacar esa institución deportiva? No, no, la mayoría de los clubes nos conocen a nosotros porque, ya te digo, son muchas las cosas que hacemos con ellos, así que, saben cuáles son nuestras temáticas de interés y en qué lo podemos ayudar, que siempre tiene que ver con, generalmente, con darles herramientas para que tengan los dirigentes, los profesores, los entrenadores, los padres, capacitaciones que tengan que ver con lo que es el club y lo que es la vida deportiva institucional de una entidad, así que, generalmente, va por ese lado, o por el lado de pedirnos capacitaciones con salida laboral, por ejemplo, los clubes que tienen instituciones, tienen salones, quieren tener más actividad, porque la verdad que en los clubes hay una cantidad de gente trabajando así por, digamos, por voluntariado enorme, viste, que gente que no tiene ningún lucro económico con toda la entrega que hacen a los clubes y quieren más, viste, hacer más cosas, entonces, nos llaman para ver si tienen un rato libre, suponete, esta hora después de la tarde, generalmente, los clubes es un espacio donde está bastante muerto, por decirte, porque la práctica deportiva generalmente empieza después de las 5 de la tarde, que es donde salen los chicos de los colegios y de las universidades y de todo, entonces, estas horas de más temprano se pueden utilizar para otras cosas en los clubes y llevarle la capacitación al barrio, entonces, me piden, tráeme el curso de electricista, tráeme el curso de aire acondicionado, así que, el diálogo es como permanente, tratamos de acompañarlos en dar mejores servicios a la comunidad y que los clubes sean como una centralidad importante para el barrio y que contengan a una juventud que, viste, hoy por hoy está vulnerable, está con muchas carencias de todo tipo, sobre todo de contención y de pertenencia a un grupo más sano, porque si no el chico se te va a la esquina, viste, y se pasa el día en la esquina, entonces, vos le tenés que dar herramientas atractivas desde estas instituciones para que elijan eso en vez de la esquina, ¿no? Sí, y en base al trabajo que vienen haciendo, ¿notás que hay una mayor concientización respecto a lo que es la violencia, ya sea violencia física como verbal, o crees que es igual? Todavía, mira, yo te voy a decir una cosa, yo, nosotros hemos trabajado con lo que es, porque todo se entrelaza, ¿viste? como nosotros yo te decía, trabajamos bastante el tema adicciones, la violencia tiene que ver también con eso, entonces, en los cursos que hacemos de prevención también, tangencialmente, se toca el tema de la violencia, yo lo que creo es que hay más concientización de parte de los dirigentes de cómo ellos deben abordar de una manera respetuosa y de preocupación lo que se llama la comunicación activa, el involucramiento activo e interesado con los chicos que participan, porque muchas veces la violencia también, los chicos son violentos porque no se sienten contenidos, no se sienten escuchados, no se sienten integrados, entonces, todos esos temas nosotros los venimos trabajando mucho. Ahora, este que vamos a empezar el martes 6, este próximo martes que va a ser esta clase presencial en el círculo de periodistas a las 14 horas, este que hacemos específicamente sobre violencia es la primera vez que lo hacemos, así que bueno, es como toda una sorpresa y la verdad que tenemos un montón de anotados, obvio, se pueden seguir anotando, no sé si me dejás pasar el número, antes de repasar eso, Alejandra, me gustaría consultarte porque acá hablamos de los chicos, hablamos de los profes, hablamos de los encargados de velar por el día a día de la conducta de los niños y niñas en las instituciones, pero me parece que también está un poco apuntado y debería ser apuntalado también y por qué no contar con la participación de padres que muchas veces son hasta los... ¿De quién? Disculpame. De padres. No te escuché. De padres. De padres. Ah, no, padres también están. Por eso. También está dirigido a los padres. Por eso, digo, porque, ¿sabes qué, Alejandra? A ver, yo soy papá de un chico que hoy está jugando en una institución en la Liga Amateur en lo que es las divisiones juveniles y muchas veces me ha pasado ver en canchas cómo desde la falta de raciocinio de los padres que se empiezan a provocar estas cuestiones. No, no, pero sí, lo comenté, lo comenté. No, no, pero digo, está apuntalado. Es un tema. Porque me parece que hoy no es... Está más exacerbado o más exteriorizado eso, me parece. No sé si coincidís. Sí, totalmente. Y además, eso ejerce una especie de, llamarlo también para mí, violencia sobre los chicos. Porque les meten una presión impresionante porque convengamos que todo el mundo quiere sacar a Messi y a Maradona. Entonces, los padres socialmente le ejercen mucha presión a los chicos y eso también a los chicos los pone tensos y como no lo disfrutan porque también el deporte te da muchas cosas pero una cosa que te tiene que dar importante al que lo ejerce, al que lo juega es el disfrute y si un chico va muy presionado y no puede cumplir con las expectativas que los padres ponen en él termina siendo contraproducente, ¿viste? Entonces, para los padres obvio que también y de hecho se han anotado varios padres pero también se les va a dar herramientas a los dirigentes y a los técnicos para que detecten a esos padres y ellos mismos puedan abordar esas temáticas con los padres estos donde detectan que hay mucha presión sobre los chicos así que sí totalmente el de los padres es un tema en sí mismo Sí, totalmente coincido Alejandra, ¿cómo puede describirse? Esto empieza el 6 de junio son 6 encuentros en el círculo de revistas porque por ahí la gente ahí es así hicimos un mix viste que no sea porque también nos pareció interesante que haya algunas clases presenciales sobre todo para hacer trabajos prácticos en grupo porque es una modalidad tipo taller entonces vamos a tener especialistas hablando sobre todo en las jornadas virtuales pero después tenemos dos jornadas iniciales que es la del 6 y la última que además entregamos certificados de asistencia a los que hayan cumplido con 4 de los 6 encuentros y es el 11 de julio es cuando se entregan los certificados y es la última clase que es presencial y la primera o sea primera y última son presenciales y las del medio son virtuales entonces son los martes todas son los martes de 14 a 15 30 un horario así donde por ahí los padres se pueden hacer un ratito o los entrenadores y todo lo que estamos hablando bueno las inscripciones te digo el número 221 van a dar un mensaje de whatsapp no teléfono 654-0908 o si no escribir un mail a info arroba florencioperez punto org por mail te repito el número 221 654-0908 a ese número mandan un mensaje de whatsapp pidiéndola inscribirse a este encuentro que yo creo que va a ser muy interesante está a cargo también trabaja con nosotros y es la encargada de organizar en sí la parte académica del curso la licenciada Alicia Gigena Parker que es miembro de la fundación de asistencia para los desórdenes de la conducta así que ella ya ha dado unos seminarios increíbles que tienen que ver con todo lo que es desórdenes de la conducta sobre todo en la juventud así que también van a ir va a haber varios profesionales actuando que se están destacando con estos temas en distintas partes del país y también por ejemplo los clubes de rugby me han comentado que desean ellos en un momento sobre todo en la plata rugby querían contar en un momento de la jornada todo lo que ellos están haciendo son para el tema de la violencia también en el rugby ¿viste? porque en el deporte de ellos ¿qué es lo que están haciendo? así que me parece que estaba bueno darles una una oportunidad así que vemos donde lo vamos a a poner dentro del seminario bien Alejandra te agradecemos el contacto y gracias por contarnos detalles de lo que va a ser esta capacitación y bueno la verdad que gracias a ustedes gracias a ustedes por difundir porque me parece que es un tema como te digo que cuando uno lo empieza a hablar ya sea que lo hablemos nosotros acá en la radio se empieza a comentar o sea esto es un problema no no hay que hablarlo para que se vea que es un problema y este es un muy buen comienzo de que empecemos a tomar conciencia que estas actitudes no tienen que ver con lo deportivo y no son buenas para nada bien un beso grande y bueno a disposición para lo que necesitan comunicar también y difundir gracias hasta luego Alejandra Stutzenegger directora ejecutiva de la fundación Florencio Pérez hablando sobre de la fundación de la fundación